Se me escapa de las manos tu amor, me sube la luz, y mi vida no me pasará. Esos días tu presencia de amor, se me escapa de las manos, y me sube la luz, 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 y me sube la luz. Esos días tu presencia de amor, se me escapa de las manos, y me sube la luz, 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 y me sube la luz. Esos días tu presencia de amor, se me escapa de las manos, y me sube la luz, y me sube la luz, y me sube la luz, y me sube la luz. Se me escapa de las manos, y me sube la luz, y me sube la luz. Se me escapa de las manos, y me sube la luz, y me sube la luz. Se me escapa de las manos, y me sube la luz. Y me sube la luz, y me sube la luz. Me sube la luz, y me sube la luz. Y la luz, y me sube la luz. Se me escapa de las manos, ¡pue la luz! ¡Santiación de la luz! Gracias.